El sector de la agroindustria de la caña, reiteradamente afectado por la delincuencia en el suroccidente del país, vivió esta mañana un nuevo episodio de violencia que puso en riesgo la vida de un trabajador. Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Villapaz, en el municipio de Jamundí, donde las disidencias de las FARC robaron un tren cañero, secuestraron al conductor y abandonaron los vagones en una vía. Hoy ponemos otra vez nuestra voz para que hayan condiciones de seguridad que protejan la vida de los trabajadores, la vida de las comunidades y, por supuesto, podamos operar los sectores productivos sin limitación. Aunque el conductor fue liberado posteriormente, este es el segundo caso de secuestro de trabajadores del sector en lo que va del año. Esta situación refleja la grave crisis de orden público que atraviesa la región, afectando el progreso y la productividad de diversos sectores económicos.